Tenemos 8, 6, 10, por la mesa, están los dos jugadores jugados, uno es Matías, 60 AJ, el jugador que paga, un pozo grandísimo. Usted tenía un rey, ¿verdad? Cienes. ¿Por qué? ¿Rey? ¿Tenía cienes ahora? ¿Rey? ¿Sí? ¿Viste? Tenía rey. ¿Pero cómo haces así? Yo vi el rey. Usted siempre cura... ...y siete mil fichas. No, 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 usted no va a refamar de nada, me está hinchiendo el saco.